Sencilla, tiene un costo de 90 pesos 3D con luz Es 3D con luz de igual manera Perfecto Viene el Mario, viene la Kuromi Viene la Barbie 60 pesos por docena Pesos por docena 230 pesos por docena Y de igual manera si ustedes este Que tal amigos, muy buenas tardes Bienvenidos a la barata que arrebata El día de hoy estoy con mi amigo Aldo Que te llegaron las ofertas Sí, ahorita En lugar de subir los precios Los vamos a bajar más para que les convenga la temporada escolar Eso está chido Eso, como dice el July Ráyense ¿Y por dónde vamos a empezar amigo? Pues ahorita barato, barato, barato Tenemos este Esa es una promoción Es igual de bueno que siempre La lonchera térmica Ajá, y viene este Mochila, lonchera y lapicera Y todavía viene con luz Mochila 3D Estas tienen un costo de Ciento Este, 15 pesos por docena Ahorita digo es una promoción bien chula Ajá, 115 por docena 115 por docena Y vienen con diferentes modelos Traen 12 distintos Y la mochila se puede adaptar al carro Con carro Les quedaría en 210 210 con carro Perfecto Está súper chida 3D Toda trae luz Para que hagan sus pedidos Y por ejemplo Si nos seguimos de este lado Esta, a ver plática a mí Esta mochila tiene un costo de 95 pesos Es mochila sola Sí, igual es luz 3D Trae niño, niña Viene la docena En 95 Si la quiero por caja Por caja tiene un costo de 90 pesos Ok Tenemos esta otra de aquí arriba Esta viene con su lapicerita Ok Es este, mochila y la lapicera de trapito sencilla Tiene un costo de 90 pesos Y si la quieren por caja Cuesta un, cuesta 85 pesos Es 3D con luz Es 3D con luz de igual manera Perfecto Y estas también son de primaria, ¿verdad? Sí ¿Es 3D con luz? Es 3D con luz, así es Esta es mochila sola Tiene un costo de 95 pesos Es mochila de 3 cierres para primaria Tiene el cargo de un peso de aproximadamente 10 a 15 kilos Ok Trae 3 cierres Tiene 95 por docena Y si yo la quiero por caja, mi Waldo La caja te contiene 100 piezas Y quedan un costo de 85 pesos por caja Este modelo Este modelo 3D Y ahora seguimos con modelos de Disney Esta no viene en 3D Y viene en solitas No trae luz Pero no dejan de estar bien bonitos ¿Se dan cuenta? Chequen la imagen bien íntida Bien bonita ¿Y por cuánto se van, Aldo? Estas tienen un costo de 95 pesos Ok De igual la manera, la mochila no deja de ser de calidad Viene permeable al agua, doble red para el agua Y viene con su popotillo tornasol 95 por docena Y si la quieren por caja Por caja tiene un costo de 90 pesos Va Pero ahorita como andamos contigo en la barata que arrebata Tenemos esta ¿Estás arrebatando puras baratas que arrebatan? Si Tenemos esta Esta es de igual manera mochila 3 cierres 1, 2, 3 Red para el agua Popotillo Y esta si es 3D con luz 5 pesos más Cuesta 100 pesos por docena Y si le gustan adquirir por caja Tiene un costo de 95 pesos por caja Trae 60 piezas la caja 12 piezas la docena Perfecto Para que hagan sus pedidos En la barata que arrebata Venga Y esta de abajo, Aldo? ¿Es 3D personajes? Si Esta igual viene con su lapicerita así De trapito, sencillita La mochila viene bien Es tamaño primaria Esta mochila nada más cuenta con dos cierres Y aguanta de unos 8 a 10 kilos Viene con personajes en 3D Viene en todo lo que es Mario, Kuromi, la Hello Kitty La princesa Sofía, el Mario Y se va por? Por 90 pesos por docena y 85 pesos por caja Venga Y ahora esta es de Kinder Si, esta es la mochila con Kinder de un cierre Ojo de un cierre Esta tiene un costo de 60 pesos Es mochila de Kinder con personajes Viene el Spiderman Viene el Mario Viene la Kuromi Viene la Barbie 60 pesos por docena Viene lo que es el Gokucito 60 por docena Y si los quiero por caja ¿Querda igual o baja? Por caja, baja el precio Por caja tiene un costo de 55 pesos La caja trae 120 piezas ¿Y que tenemos por aquí, Aldo? Esta es la mochila combo Esta es mochila lonchera Y viene lo que es la lapicera Por un costo de 135 pesos por docena No los vamos a hacer que se lleven las 60 piezas de un solo modelo Para darles ese precio Desde una docena les vamos a dar el costo de 135 pesos ¿Y viene surtido? Así es, viene surtido Al igual si quisieran comprar una pieza Les vendemos una pieza al mismo costo A 135 pesos ¡Wow! Barata que rebata amigo Venga, 135 pesos Y hay varios modelos, ¿verdad? ¿Dónde están? Este, si tenemos varios modelos Esto de esta gama Tenemos todo lo que es esta gama Y tenemos Tenemos muchos que la verdad no podemos ni exhibir Tenemos un catálogo extendido Tenemos bastantes modelos Perfecto Lo que más se vende ahorita es lo que es este Kuromi Dragon Ball Stitch Mario Brons Spider-Man Todas están bien padres 135 por una pieza o docena Ajá Para que se dejen venir todos 135 pesos desde una pieza Mira, nada más ahorita porque Andamos acá ¿Andamos de buena? Sí A ver, pláticame Esta y esta No se le ve la diferencia Este tamaño Kinder Es del número 14 Pero si la ves es igual de grande Que las de primaria Mira Las ponemos al lado y no se le ve la diferencia Estas las vamos a poner en un costo de 125 pesos por caja Y 130 por docena Andale Hasta agotar existencias Porque recuerden que igual se acaba Se acaba de una Ok, venga Amigos y la mochila De personaje Trío Con carrito 3D Mamá Ya no falta nada Para que el niño le eche ganas en la escuela Y sea bien listo igual que sus jefes Y por cuánto se van estas amigo Estas las vamos a dar con un costo de 230 pesos con el carro Recuerden que el carro es de aluminio Y viene con la llanta de luz Uff ¿En cuánto? ¿En cuánto? En 230 pesos Por docena 230 pesos por docena Y de igual manera si ustedes quieren la pura mochila Se las podemos vender en 135 pesos Eso Y ya saben Digan que lo vieron en la barata que arrebata Para que les respeten los precios Porque si no Mi amigo Aldo da otro precio más caro para los demás Pero a los suscriptores siempre les mejora el precio Eso Aldo Venga Y se las van a llevar Estas de marca En tan solo 90 pesos por docena Viene la docena surtida Para que vengan por las suyas Todas estas ya son para chavos que van ya ahora sí que a la escuelita Y quieren una mochila chida para la prepa Que se quedaron en la prepa que querían Ah no Va a salir la convocatoria creo que este fin de semana que entra No sé Bueno 90 pesos por docena Y están bien chidas las De igual manera si la quieren por caja Les podemos mejorar el precio a 85 pesos por caja Con todas las marcas Todas las marcas Surtidita Y no nada más hay así Hay diferentes tipos de mochila Por ejemplo este tipo a 75 la docena O estas otras Estas están en 85 También las tenemos con su osito kawaii Ahorita les baso en la muestra 85 85 Todos están perronas Me gustan 85 Y están grandes Tenemos estas de la Just fashion Ok En 75 Va Diferentes modelos Ajá Y luego estas de arriba por ejemplo Toda estas gama de caballero Para el trabajo Para la secundaria 85 Hay de 75 Y todo esto es por docena Así es También tenemos como las de allá arriba La que sale en Alibaba Están 60 pesos Ok Y estas por ejemplo También si quieren por pieza Puedes hacerles para o Anel De estas si ahorita vendemos Pura docena Pura docena Puro mayoreo Lo que vendemos pieza Es ahorita el combo Todo el combo lo estamos vendiendo También por pieza Perfecto Y hay más de caballero Por 85 pesos Para que vengan y pregunten Por las de caballero Hay muchos modelos Muchos colores Bien surtidos Recuerden que son precios Mayoreo Por docena Ok Para que vengan Y pregunten Por la docena Que más les guste También recuerden Que nuestros amigos Hacen envíos A toda la república No recuerden Que estamos en El pasaje dorado ¿Verdad? Esto es aquí En la calle de Florida 26 Entre la calle de Costa Rica Que está de aquel lado La calle de Peña y Peña Pasaje dorado Número 26 Más bien Florida 26 Y entrando van a contar Cuatro locales Es uno Chequen Luego viene otro de sandalias Vendría siendo el número dos Luego otro tercero de sandalias Y el cuarto van a poder encontrar Un buen de mochilas Súper económicas Ya van a encontrar gente aquí formada Esperando Para pasar Pero aquí van a encontrar Los mejores precios De aquí de la calle Y bueno pues ya sabemos la dirección Ya dijimos que es Florida 26 Así es en Florida y Costa Rica Ok Entre Florida y Peña y Peña Más bien Y los horarios Es este De once y media A seis de la tarde Ya ahorita por temporada Vamos a Estar abriendo más temprano Las formas de pago En tienda Solo aceptamos Transparencia y efectivo De igual manera Para los envíos Solo transferencia Y efectivo Y este Y tenemos Los siguientes números Que es el 55 Ajá 30 48 12 01 Y tenemos el otro número Igual para realizar pedidos Es 55 77 52 57 81 Y los horarios de servicio Este De once de la mañana A seis de la tarde Pero que días De día lunes A día sábado Ok Y Bueno pues prácticamente Creo que ya es todo Y ellos son Novedades Ay Ay wey La barata que arrebata Y nos estamos viendo No olviden suscribirse Dar like Compartir Y nos vemos en otro video Bye bye La barata que arrebata Tapa la cámara Mucho ojo Me están diciendo Que la calle es Florida 26 Tome nota Ya la En la esquinita más cercana Es Costa Rica Y llegan entre el metro Lagunilla Y metro Tepito Va Tome nota Para que no se me vayan a perder Y cualquier cosa Mándales un mensajito Y ando cerca Mándame tu ubicación Te la mandan Bye bye Mándales un mensajito 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 ¡Gracias!